Muy buenas Charmander, ¿qué tal estáis? Soy Ganste y bienvenidos al canal y aquí estamos con Pokémon Edición, Oro HeartGold y continuamos donde lo dejamos pero con una pequeña diferencia, he estado entrenando bastante a los Pokémon como habréis visto bueno, aquí les he dejado, la verdad que les he entrado básicamente porque he dicho, joder, a ver, es que me fue muy difícil esta medalla y no quiero felear tanto en los siguientes episodios, así que bueno chicos, a ver, en este episodio lo que vamos a hacer va a ser dirigirnos hacia la siguiente medalla de gimnasio que es la de Ciudad Azafrán y bueno, en Ciudad Azafrán vamos a poder obtener ciertas ventajillas, bueno, ahí abajo había una entrenadora, ¿vale? pero luché con ella sin querer, he estado entrenando aquí en las hierbas y pues bueno, luché con ella no entrené solo aquí porque aquí los niveles de los Pokémon salvajes son bastante penosos, dejan muchísimo que desear así que no solo entreno aquí, ¿vale? decirlo chicos, ¿veis? Alfredo ya subió al 54, perfecto y nada chicos, lo principal en este episodio va a ser que por fin tendremos un Dragonite por fin, tras tanto tiempo vamos a conseguir un Dragonite y eso, pues bueno, a mí, no sé, esa idea me apetece bastante lo de ella tener un Dragonite es algo que deseo mucho, ¿vale? bueno, pues eso chicos, vamos a ponerle ya cañita y vamos a centrarnos en el gameplay que no estoy prestando la atención, bueno, a esta entrenadora me refiero yo luché contra ella y aquí se encuentra la MT-62 Viento Plata, que la cogí por accidente y tuve que resetear bueno, tampoco había entrado mucho, no suelo entrenar aquí porque fijaos los niveles de los Pokémon son como muy plof no me molan mucho los niveles de los Pokémon ciertamente así que, pero bueno, me fui a entrar no me acuerdo a dónde, bueno, no pasó nada bueno, en fin, vamos a continuar por aquí también otra cosa muy importante que no he hecho vamos a ir a por terremoto, no sé si hacerlo en este episodio lo puedo hacer en este episodio realmente, no va a costar mucho pero bueno, sí, podríamos ir a por terremoto directamente bueno, es hacer vuelo aquí y de aquí hacer vuelo aquí, ¿vale? no, es en la calle Victoria, así que no hay problema pero bueno, nada, mejor no vamos a ir a por terremoto en este episodio mejor vamos a ir a por terremoto cuando vayamos a enfrentarnos a Red ya que Tairanita la prende terremoto bueno, lo primero que vamos a hacer aquí en Ciudad Azafrán es ir a ver al señor Psíquico, que nos va a dar Psíquico por la cara un ataque que por otro lado nos va a venir muy de puta madre para dárselo a Gengar, ¿vale? porque, porque sí, porque Gengar mola y coño, Gengar con Psíquico, pues ya, no sé vamos a poder atacar a más especies de Pokémon y además con cierta efectividad, vaya porque hasta ahora para los Pokémon Veneno pues por ejemplo, teníamos que andar usando siempre ataques fantasma, ataques fantasma para todo y por doquier pues no, también ha prendido Pulso Umbrío si no me equivoco cosa que es bastante útil y nada, bueno en fin, ya así que le voy a pegar caña este es el señor Psíquico oh, otro con complejo de red ya sé, esto es lo que quieres has obtenido MT-29, exactamente ¿cómo lo sabía el señor Psíquico? ¿cómo lo sabía? es que, bueno ¿sabes lo que es la MT-29? contiene Psíquico si tienes suerte, puedes reducir la defensa especial del blanco pues mola pero bueno, con Psíquico tampoco hace falta tener mucha suerte porque deciros que es algo bastante potentillo en fin, vamos a enseñarle ya Psíquico en cuanto a MT no tenemos casi ninguna la verdad, estamos bastante pobres pero bueno, también se lo podemos enseñar a Houou pero ya sé si es que está ahí, pues de pega, ¿no? no le vamos a usar vamos a quitar a ver, Gengar es un Pokémon obviamente especial así que, bueno vamos a quitar yo creo que Puño Sombra que es físico y además tiene una potencia muy bajita y, ala, adiós Psíquico pues sí, juraría que Gengar nos aprende un ataque o que lo aprende porque estoy mirando sí, aprende Pulso Sombrío, exacto estoy mirando la bueno, la Move Dex de todos estos Pokémon porque, joder, me hacía ilusión ya tenerlos al máximo pero en fin bueno vale, aquí está SILP SA que de momento no debemos hacer nada de SILP SA y aquí está una niña que seamos un Pokémon Nieco que si no me equivoco no me acuerdo dónde se conseguía el Pokémon Nieco si me lo podéis decir por los comentarios aquí está la niña esta la del Pokémon Nieco la imitadora que no me acuerdo dónde se conseguía ¡ah! lo supe pero no me acuerdo ya dónde bueno, en fin si me lo podéis decir por los comentarios nos va a dar un ticket el padre para el Magneto Tren porque haremos que la niña deje de imitar y se podrán muy contentos porque no imitará ya no sé se dejará llamar la copiona y podremos ir en el Magneto Tren fácilmente de canto a Yoto bastante bien y nada por último ¿qué hacer aquí? pues ir al gimnasio gimnasio por otro lado especializado en el tipo psíquico así que vamos a ver bastantes Pokémon psíquicos no si te parece vamos a ver Pokémon no sé en fin bueno vamos a hablar con este tío a ver ¡yaa! el maestro Dojo Karate es el rey del Dojo el rey del Karate se ha ido a entrenarse en una cueva de Yoto imagino creo que eran las cataratas Toyo si no me equivoco en fin lo iremos a ver en el lo iremos a ver no os preocupéis todos estos extras y tal me apetece completar al 100% el juego bueno este gimnasio tiene una cosa bastante sencillo para llegar aunque yo quiero entrenar así que veré que haré en fin nada imagino que llegaré por la vía rápida así nos da tiempo para hacer más cosillas y poder hacer canto de una manera más o menos ágil porque va a haber bastantes episodios extras de captura legendarios y esas cosillas el poder de todos a los que venciste está en mí ¿seguro? no creo pero bueno vamos a comprarlo joder pues que mancos eran los que vencí ahora venga afuera un hipno no un pedraste no hipno bueno pues nada a ver la mecánica es la siguiente nos metemos aquí ahora no mierda me he equivocado pero bueno nos ha venido bien en fin es ir todo es ir es como ir siguiendo un patrón de cuadrados vaya es muy fácil como veis cuando entremos al correcto vamos a hacerlo fácil bien bueno ah no le afecta es verdad putada pero que cagada ha hecho por pasar lo que me la rapide no mirar a ver voy a sacar a dragoneer porque quiero que me evolucione ya coño velocidad extrema creo que la he pegado bueno un cargado dragón ah la tomas por saco ya hombre bueno nos hemos equivocado hemos hecho que venga el pierdo a ps yi yi a ver que tenemos por aquí para recuperarle pues hombre caramelos raros y max pociones vamos a usar una max poción podríamos usar un caramelo raro en dragoneer verdad es que le tengo que subir al 56 para evolucionarle porque no para que me aprenda enfado ahora no le he cagado no me aprendí enfado y le he cagado tío ah estoy incluso por resetear no me he equivocado coño que aquí no es bueno en fin aquí vale bueno le he cagado pero muy mucho eh sabedlo bueno creo que era hacia abajo no vale es ahora perdón perdón hacia arriba vale de la que vamos hacia arriba vamos hacia la izquierda no vamos hacia abajo o sea tenemos que ir siguiendo vale ahora hacia aquí hacia abajo otra vez ahora que estamos aquí simplemente vamos al al de la esquina y ya está ahí ahí hemos llegado ju 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 lo veo claramente puedo ver lo que encierra tu alma me alegro espero que seas feliz así vale bola sombra bola sombra por doquier y ya hemos llegado aquí a la leader de gimnasio ja Sabrina especifica en pokés tipo psíquicos la niña barba sabía que vendrías hace tres años tuve una visión de tu llegada tú lo que quieres es mi medalla no me gusta luchar pero mi deber como líder es conceder medallas a todo aquel que se las merezca como eso es lo que quieres te mostraré mis poderes psíquicos que poder psíquico estás hablando madre mía que eso que tiene ahí en el brazo es como no sé porque cepo porque cepo de pokémon coloseum yo que sé lo que es eso un espión o sea espión como nos haga psíquicos estamos perdidos es el pokémon con más ataque especial de todo el juego bueno no el pokémon a ver no ahí me he sobrado o sea me refiero que es un pokémon con un ataque especial de la hostia vaya psíquicos pues igual no igual lo aguantamos pero obviamente no lo hemos aguantado no si es que ya sabía yo que no íbamos a aguantar un ataque de espión en fin pero no os preocupéis no lo íbamos a aguantar con este vaya pero con type lotion sí y con type lotion podemos hacer un lanzallamas paz mental en serio sí sí súbete tus stats pero que te vamos a quemar gatito psíquico se ha subido la defensa especial eso bueno nos puede llegar a putar hasta cierto modo pero yo creo que no mucho porque ahora como veis pues bueno con lanzallamas aunque le quitemos bastante menos nos va nos va a hacer un favor aunque vosotros no lo creáis bueno entre comillas porque ahora con el ataque especial subido psíquico madre mía bueno el favor que nos iba a hacer era el siguiente y nos baja la defensa especial que no tiene por qué bueno es que si no hubiese usado el paz mental sus stats al ser un poquitín más bajos sabrina utilizaría automáticamente restaurar todo no y lo va a usar su puta madre no empieza bien el combate empieza lo que es calientito bien 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 si a ver lanzallamas o sea hemos tirado dos caramelos raros además cosa que estoy muy contento de haberlo hecho como lo regalan ostras eso no ha sido crítico pues bien venga otro así y ya y ya combate sentenciado o sea otro así por favor tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes si a tomar por culo espion perfecto 1116 punta de experiencia para cada uno Mr. Mime Mime Mr. Mime vamos a sacar a Charizard nuestro guiado rojo que tiene mordisco y bueno no nos puede llegar a ser hasta cierto punto útil además está nada de subir de nivel coño y luego creo que el que tenía era un Venomoth si no me equivoco hace mucho tiempo que no juego a Pokémon Hero así que me puedo equivocar pero si no me equivoco sin de que tenía era un Venomoth vale Mr. Mime meh pringao que eres un pringao Mr. Mime le vamos a hacer nosotros más sin tener staff ¿lo veis? pues le hemos hecho más jaja mimético ahora nos va a copiar el ataque creo que hacía aprendió mordisco me da igual que hayas aprendido mordisco por dios adiós Mr. Mime vale para que lo disfrutases Mr. Mime venga encima subimos de nivel nos da poquísima experiencia Mr. Mime juraría que daba más en fin bueno Charizard sube de nivel así que perfect Dragonair aún no Alakazam es verdad como va a faltar su Alakazam o sea sería algo muy muy no sé en fin fácil Alakazam ¿no? fácil Alakazam ¿no? sí los cojones reflejo bien cabrón se sube la defensa o sea se olía que le iba a hacer un este un mordisco bueno así madre mía haberse subido la defensa tela el huesudo este ahora psíquico Alakazam sí que puede que nos mate un psíquico está a buen nivel tiene buenos stats es un pokémon con muy buen ataque especial pues no no nos ha matado que polla o sea este Giardos le quiero en serio tú sí que vales Giardos bien bendita vaya Cidra coño ahora ya no va a usar el maldito restaurar todo esto no tiene mucho que ver con el futuro que yo había imaginado pues no lees el futuro lo siento alguien te lo tenía que decir no tomes esos cereales o yo que sé podíamos haber aguantado que conste porque somos en parte tipo volador pero no fue así ahora para culminar voy a sacar a José más exo y vamos a hacer un rayito venga para mostrarle no un bola sombra venga que coño a tomar por saco la cazam hombre que aquí bola sombra es especial porque es cuarta gen hasta tercera gen no eran los nueve me he liado me he liado me he liado me he liado no me hagáis caso coño me he liado con los es muy tarde son las 2 de la mañana 2 y 10 me he liado con los psíquicos en fin ya tenemos la segunda media de gimnasio de la región de canto y mola mucho tener dos medias de gimnasio de canto porque como tengamos 8 podremos ir a luchar contra rojo como todos ya sabréis has ganado líder sabrina hasta la próxima ya veo ya a ver que ve la líder sabrina el futuro está claro que no tu poder supera con crecer lo que esperaba quizás no pueda parecer del todo lo que nos dé para el futuro bien te has ganado la media pantano que coño tiene que ver la media pantano con las cosas psíquicas o sea un sitio lleno de mierda y de hojas tiene algo que ver con los psíquicos si si esto molaría más para la medalla veneno pero bueno no he sido capaz de perecir tu poder está claro que tu fuerza es superior a mi poder psíquico mereces que te dé esta MT MT48 que es no sé que MT es la MT48 paz mental no es así que contiene intercambio es un movimiento que te permite intercambiar la habilidad de tu Pokémon con la del adversario tienes un brillante futuro por delante llegarás muy alto y tendrás el reconocimiento de todo el mundo gracias hombre me voy a poner colorado por dios vale vamos a salir del gimnasio y vamos a curar a nuestros Pokémon vaya nos llama la madre a ver que quiere diga como estás gasta uy he salido de la calle te compro algo que te sea útil perdona lo compro ahora voy a poner casi pesada si es que la cosa es que a la madre le hemos dado la mitad de nuestras ganancias bien con lo que compra con todo lo que nos compra a lo largo en nuestra aventura que igual le habremos dado casi un millón de Poké puntos o igual un millón de Poké puntos nos da básicamente otro bug bien bueno nos da básicamente lo equivalente a no sé si eran 30.000 o 40.000 o sea te robas de una manera en fin lo que pasa que hay vallas hay cosas que se pueden conseguir así o sea adiciona a tu madre que ahorre por ti y en fin no sé cosillas no ya vamos a ir del centro Pokémon y vamos a ir a una tienda Pokémon que la tienda Pokémon decía Zafran está al otro lado creo no me acuerdo muy bien la verdad creo que estaba por aquí no quita coño lo diré si aquí estaba vale vamos a hablar con el repartidor porque nos tendrá que dar unas cuantas cosas creo que hace tiempo que no venimos la verdad pañuelo elegido vallas Baribá cinta fuerte vallas Angiro vallas Angiro venga no hay más paquetes bueno menos mal porque joder yo no sé dónde lo compras hay cosas que son imposibles de comprar que esta es la única forma de obtenerlas que es por lo que dije oye si ahorra aunque no valga para nada porque no porque no vale para nada pero bueno es una buena forma para conseguir cosas en fin chicos si por los comentarios me podéis dejar lo de cómo conseguir el Pokémon muñeco os lo agradeceré ya que no me acuerdo mi memoria no da para tanto así que os lo agradeceré un montón vale bien punto uno después punto dos acabamos de llegar a ciudad azulona la ciudad donde está el casino el tío está el PoliRath el centro comercial aquí donde te regalaban un IBI que aquí no te regalan un IBI por cierto ya nos regalaron un IBI hace tiempo no tiene sentido que nos regalen ahora otro IBI aquí está el casino aquí está la entrega de premios del casino pero bueno aquí creo que el casino no hay casino como tal porque si no veis otro Giravoltor porque retiraron el casino vale no sé si lo sabéis si retiraron el casino porque se supone que no sé que hacía a los niños ludópatas eso hace a los niños ludópatas pero el hecho de entrar a un bar y ver una máquina haciendo ruidito y con cerezas no les hace ludópatas en fin temas de estos aparte que no sé me pone un poco nervioso porque era mucho más fácil comprar las fichas que jugar al Giravoltor tenía menos gracia lo sé pero coño al fin y al cabo yo no me compré un juego de Pokémon yo no me compré un juego para ir al casino sino simplemente pues me lo compré para ir al casino para sacar los Pokémon en fin cosillas de la vida para sacar los Pokémon que sacas por fichas que al fin y al cabo los puedes comprar con dinero pero bueno chicos hasta aquí más o menos ha llegado el episodio de hoy sé que ha sido un pelín corto bueno ha superado creo que los 16 minutos 17 más o menos ha durado el episodio de hoy pero bueno sin más espero que os haya gustado y si es así que lo votéis con un me gusta y un favorito os vamos a poner a Odis en el equipo ya que para el siguiente episodio vamos a precisar de corte y si cuando digo que vamos a precisar de corte imagino que muchos ya tenéis en mente lo que vamos a hacer en el próximo episodio y nada chicos ya también podemos dejar a Ho-Oh por un tiempo en el PC porque bueno nada 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 ya podríamos tener un Dragonite en fin en vez de tener el 55 lo vamos a tener el 57 dos niveles después pero bueno no es como para echarlo en cara que al fin y al cabo Dragonite es Dragonite bueno chicos pues nada hasta aquí este episodio sin más espero que os haya gustado y si es así dejad una manita de un favorito si recordad que dejar like es la mejor forma de hacer crecer al canal y además hacerme saber que este vídeo os ha encantado os ha gustado o simplemente pues coño queréis agradecer el trabajo que hay detrás de un vídeo así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima adiós y perdona mi voz de dormido chao chao chao